¡Hola a todos! Es The EpiFive y bienvenidos a más Let's Play Perfect Dark 64. En el episodio anterior hemos concluido, acabado, terminado, finiquitado de una vez por todas con Crash Site Confrontation en Agente Perfecto. La misión más larga que he pasado hasta el momento y más difícil de todas hasta el momento. Desde acá, ya les dije, de todo desde este video que van a ver, va a ser difícil en Agente Perfecto y Agente Especial. Ya es otra cosa, otra nota, otra vaina. Vamos a empezar con Pelagic 2 Exploration. Esta misión no es tan grande, ninguna misión es tan grande como Crash Site. Pero esta misión es muy laberintosa si es tu primera vez y aún a mí, que ya es la veinteava vez que lo paso, me sigue siendo esta misión muy laberintosa. Es un poco larga en Agente Especial y Agente Perfecto y es laberintosa, tiene muchas esquinas, muchas curvas, etc. Vamos a empezar en Agente. Objetivo 1, desactivar fuente primaria de energía, que me chupen la verga. Objetivo 2, desactivar GPS y piloto automático. ¡Qué mierda! Y 3, encontrar y escapar con Elvis. ¡Hala mierda, huevo! Ok. Ok, solo diré, ok, ya. Vamos a ver. Misión número 13. Pelagic 2. Déjeme decirle que esta misión la odio. Sí, no me gusta. Es una de las misiones que las tengo en mi lista negra. No me gusta para nada. Para nada. Un bulto más para la misión, Elvis. Puta madre. Ay, Dios. Diablos, que eres un enano, huevo. Sí, Elvis no nos va a ayudar en realidad a nada. De ahí más adelante, pero ahorita no. Bueno, empezamos con Pelagic 2. La música es buena. Tengo que aceptarlo. Es una de las mejores de cualquier otra misión. Pero el ambiente es muy caprichoso. Está hecho de metal, de acero. Tiene colores muy espantosos. No me gusta nada. Y de verdad que... La verdad que... No, o sea... Es muy laberintosa la misión. Es un laberinto. Sí, es un laberinto. Vamos a decir eso. Pero muérete, maldito infeliz. Tengan cuidado. Hay alarma. Esto negro es la alarma. La pueden activar los enemigos. No va a influenciar a ningún objetivo. No van a perder nada. Pero... Eso sí, este... Los enemigos van a venir contra ustedes como toros salvajes. Así que no les recomiendo. Eliminen estas cámaras. Si no, la alarma se va a activar de la misma forma. Ahora... Esa parte es muy complicada si eres nuevo. Lo que tienen que hacer es el objetivo 1. Que es desactivar fuente primaria de energía. ¿Cómo van a hacer eso? Acá hay otra cámara. La puta madre. Primero van a... Acá arribita, sí. Acá ya los creadores o la producción ya la fregó completa. La riego. Ya... Se creyó que el jugador era un agente del FBI. Del... Porque la verdad que no, no. Ok. No tiene sentido. Vamos a sacar el rayo X. Y acá todo lo verde... Todo lo que está en verde... Lo van a desactivar. Van a presionar B en todas las pantallas verdes. Ya. Aún todavía no se acabó el objetivo. Una vez hecho esto, van a bajar de nuevo. Y acá se ha abierto un switch. Ponen B y eso sería todo el objetivo 1. Fácil, ¿no? Sí. Muy fácil. Pendejos. ¿Qué va a ser? Nada de fácil tiene eso. Nada de fácil, absolutamente. Ahora el objetivo 2 y el 3. Y ya está todo. Desactivar GPS y piloto automático. Para esto, vamos a venir por acá. Y acá no maten a nadie. Esperen un rato. Pule el plaga. Ahora. Por favor, no me dañen. Sí, sacó su arma. Como bueno, este imbécil. Por eso siempre hay que matarlo primero. No recordaba quién era. Este también va a desactivar las cosas. De ahí le dan un tiro de gracia. Un puñete nada más. Y ahí lo dejan noqueados. Eso sería el objetivo 2. Y nada más. Ahora solamente falta el objetivo 3. Para el objetivo 3 van a venir por acá. Estoy seguro. Vamos a sacar de una vez la metralleta. Bueno, la mini metralleta, ¿no? No es una metralleta exactamente. Es una mini metralleta. Y ahora sí, vamos a ir por el pasillo más largo del juego. Que es la escapatoria. Y ahora sí, van a simplemente escapar, escapar y escapar y escapar y así. En estos pasillos, ahorita no es nada difícil porque estamos en agente. Pero estos pasillos en agente especial se van a tornar muy complicados, crean. Muy complicados. Como ven ahorita, esto es una payasada. Los enemigos no le dan ni a su propia vida, weón. Todos son unos cagados, weón. Ni siquiera apuntan bien, son malos, no tienen puntería. Son unas basofias, así de simple. Malos de mierda. Y eso sería todo. Vamos a ver si podemos hacer agente especial ahorita, ¿ok? Rapidísimo nomás porque no hay mucho tiempo. La operación de agente ha sido disruptiva en la superficie. ¡Tiempo para un descanso! Espero que el gobierno no quiera usar este barco de pronto. ¿Crees que hubiera algo para ser héroe? No. Bueno, y supuestamente acá nos hemos metido a una nave que es gigante y es nuestra próxima misión. Una nave acuática. Que es horrible, sí. Pero eso no tengo por qué andar explicándoselos ahorita. Eso será la próxima misión. Ahora, vamos a tratar de pasar agente especial lo más rápido que podamos. Porque se me va a hacer muy largo el episodio. Es más, no debería ser agente especial de Pelagic 2 porque se me va a hacer largo. Pero bueno, ya qué chucha. Agente especial, nuevo objetivo. Tres, activar el ascensor de la piscina. No sabía que en este lugar había una piscina. Qué rico, podemos nadar. ¿Es temperada o es aire libre? Pendejo de mierda. Ok. Para este objetivo. La misión se nos va a hacer mucho más larga. Me voy a callar y me voy a concentrar, ¿ok? No quiero perder. No quiero perder. Quiero hacer esto rápido. ¡Aquídate el ascensor! Laker 1 Un país de la otra. ¡Sombre! ¡Sí! Recordemos eliminar esas cámaras, abajo hay otra Muérete malnacido, muérete mierda Ok, vamos a hacer lo mismo Rayos X, a lo verde, desactívenlo Ok Vamos a desactivar ahí, ya Está bien Ya, vamos a hacer el objetivo nuevo El 3, activar el ascensor de la piscina Para ello vamos a venir por acá No, 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 no Ok Ahora, por acá debe haber una puta puerta, portecita Esta es, acá tienen que entrar Acá les recomiendo que utilicen una bomba Es una bomba que es una explosión oscura La cual elimina No, pero, esperen, no hay enemigos acá Aguanten, 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 aguanten No, no hay enemigos Tiene agente perfecto, creo que los hay Ahorita no Perfecto, tenemos un escudo Y acá esta portecita Le ponen B y ya está completado el 3 El objetivo 3 Ahora sí, después de hacer esto Van a escapar y ya sería todo Ah, no Vamos a desactivar el piloto automático Ya me he olvidado, ¿ven? Tanta huevada ya Mierda, chicos Lo siento si ustedes Se ven el video Y se pierden Créanme que yo también Uno se confunde demasiado De hecho, no sé dónde mierda Está la salida, huevón Uy, carajo Uy, carajo Estoy dando vueltas a lo mismo, huevón Acá Uy, qué imbécil que soy, huevón Ah, diablos Ya, ahora vamos a hacer lo mismo acá Vamos a Eliminar a este imbécil Y a estos dos los mantenemos vivos Hasta que desactiven Lo que tienen que desactivar Mierda Mierda Puta madre Pensé que iban a tener El mismo orden Que en el agente Diablos A esperar nomás Quien es el traidor A ver A ver ¿Quién mierda es el traidor? Tú muere, huevón Tú, hijo de puta Pero dale, pues, Johanna Que te cojúe Está bueno Tú muere Cállate Cállate Ahora sí Ahora Elvis No va a estar esperándonos En la salida Como en agente No Lamentablemente Elvis Va a estar más lejos Que la mierda El video ya se me hizo largo Es por ello que me voy a convertir En Rambo Ahora sí Elvis se encuentra En este subterráneo Van a tener que matar A todos Hasta encontrarlo La misión se alarga El doble En agente especial Y en agente perfecto Se alarga el triple Es increíblemente difícil Carajo Apunta bien Johanna Huevona Tres bajadas Qué divertido A la mierda Yo no entiendo Quién va a crear Este juego de mierda Ven acá Maldito Nos tenemos que ir El video está durando mucho ¿Cómo que te voy a seguir? Tengo que eliminar A todos Del camino Huevona Huevonazo Ok chicos Elvis va a ir con ustedes Pero ustedes mejor Adelántense Y eliminen a todos Primero Ustedes se preguntarán ¿Pero dónde tenemos que ir? Ahorita les digo Van a escapar Por el mismo lugar Que escapamos en agente Pero la diferencia Es que esta vez Van a tener que eliminar A sus enemigos más rápido Antes que maten a Elvis A ver Ya Carajo Mierda La salida Puta madre Elvia se me adelantó Creo Si Ahí está Puta madre Que no maten a Elvis Tengan mucho cuidado No No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!